hola chicos y chicas espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez acerca de un día productivo en mi vida universitaria espero que les guste y ahora sí arranquemos con el vídeo bueno como pueden ver mi día comienza alrededor de las seis y media de la mañana y digo alrededor porque al levantarme suelo tomarme unos cinco minutos a lo menos para poder pensar en mi vida en mi existencia o en las cosas que tengo que hacer y también me sirve para también despertarme un poco y acá es donde termino por despertarme luego de lavarme la cara y ahora llega el momento de pasar a la cocina a preparar el desayuno pero antes de eso suelo tomar un vaso de agua para poder despertarme un poco por dentro no y Gracias por ver el video. Una vez con el desayuno listo, paso a ordenar un poco mi mesa y a prender la computadora. Mientras desayuno, me gusta ver o las noticias o escuchar música, o si no, como ahora, jugar un rato al ajedrez. Así que, para no aburrirnos tampoco, les dejo un par de fragmentos de una partida a un ritmo de 10 minutos que pude ganar. Y para los interesados, les dejo una partida a un ritmo de 1 minuto que es algo mucho más rápido, pero también divertido, aunque profesionalmente no se suele jugar mucho. Posdata, también lo gané. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya que terminé de desayunar, me pongo a estudiar un poco de sociología, porque hoy tengo una clase de esa materia desde las 11 de la mañana hasta la 1. Luego de terminar la clase, paso a almorzar. Hoy, por temas de tiempos, no hay nada preparado, así que me fui al super a comprar algo para comer y me traje una mandarina, unas galletitas y me preparé un té de manzanilla. Después de almorzar y de haber descansado un poco, me pongo a practicar un poco de piano. Bueno, como regalo, les dejo un pequeño fragmento de algunas de las canciones que he ido aprendiendo a lo largo de estos meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, luego de este momento sentimental, volvamos con el video. Ahora me voy a preparar para ir a hacer ejercicio y la verdad que siempre he sido un chico de estudio, no tanto de gimnasio, por así decirlo, pero con el paso del tiempo he aprendido que hay que cuidarnos tanto la mente como el cuerpo. Así que ese es uno de los motivos que tengo para poder ir a hacer ejercicio. Luego de bañarme, me tomo un tiempo para descansar y... Comer algo. Para luego seguir con mi próxima sesión de estudio. Por hoy únicamente he tenido una sola clase, pero hay días en los que tengo más de una y son muy largas y me terminan agotando bastante, pero aún así para mí no es motivo para relajarse. Así que ahora me puse a estudiar microeconomía, que es la materia que me tocará dar mañana. Llegó la hora de la cena, y es la hora de la cena. Esta vez sí, tengo comida, porque mi padre me preparó un poco de pollo con un poco de brócoli y zanahoria. Ya es un poco tarde, así que me preparo para hacer la última sesión de estudio y con eso poder terminar por hoy. Y la verdad es que ya me siento bastante agotado. Ahora que terminé con todas las cosas para hacer, me pongo a mirar y... Y a jugar un roto ajedrez, pero también suelo o ver videos o escuchar música o ver algún tipo de serie. Pero bueno, ahora toca ordenar un poco mi mesa y luego directo a la cama. Así que nada, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Yo la verdad que la pasé genial. Así que nada, no me queda nada más que despedirme, agradecerles y decirles que nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.